Te propongo un juego. Cierra los ojos y déjate llevar por las palabras que te voy a decir. ¿Te fías de mí, verdad? Bueno, ¿tienes los ojos cerrados? Ahora te voy a pedir que imagines que vas andando por un pasillo. Un pasillo estrecho. Hay cuadros a los lados, con paisajes, tienen unos marcos así como muy antiguos, en torno a los marrones, dorados. Y en ese pasillo te voy a pedir que sigas caminando por él, dándote cuenta de los cuadros que están en las paredes y te voy a pedir que no pienses en esos libros que hay en el suelo, que no pienses en esa silla que no está en medio de tu camino. No te vas a tropezar con ella porque no hay ninguna silla blanca delante de ti. Quiero que sigas caminando y no pienses en el teléfono que está en la estantería porque no va a sonar. Y ahora ya, para acabar el camino, te voy a pedir que no pienses en un elefante rosa. No existen los elefantes rosas. No hay hasta que termine. que no se aline эти Certaines te va a pedir que hacían la carrera. No hay hasta que termine la carrera. aunque no lo vayan, te va a pedir que sacciamo Gracias por ver el video.